Hola desde el Campichuelo, hoy venimos a mostraros esta maravilla de arbolito que es el Gingo Biloba. Fijaros qué hojitas más preciosas tiene. Bueno, este árbol lo datan de hace más de 270 millones de años. Ha convivido con los dinosaurios y dicen que tiene beneficios como mejora el rendimiento cerebral y la circulación, evita pérdida de memoria, combate ansiedad y depresión, mejora la salud de los ojos, regula la presión arterial, mejora la salud del corazón, aumenta la líbido. Bueno, en general mejora la circulación con todo lo que eso conlleva. Como decía mi madre, cuando el río suena, agua lleva. Así que quizá este árbol sea bastante beneficioso. Se toma en infusión. Y a lo largo de la historia pues le han ocurrido cosas muy curiosas. Como por ejemplo, cuando tiraron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, al tiempo cuando quedó todo destruido, brotó un pequeño Gingo junto a un templo budista. También le han escrito poemas como este. Las hojas de este árbol, que del oriente a mi jardín han venido, lo adorna ahora. Un arcano sentido tienen, que al sabio de reflexión le brinda materia obvia. Bueno, pues todo esto es lo que os contamos de momento de esta maravilla de arbolito, que solo con verlo da alegría. ¡Hasta luego!